¡Sí! Él es recaudador de arbitrios. ¡Le salvaré! Pero en sus alas libres es... ¡Superman de Humanes! El único héroe que salva... ¡Behind the Perchard! ¡Claro! ¡Claro! ¡Normal! ¡Claro! He tardado de la propia caída... que viene intrínseco en el paquete. Y pasa lo que pasa. Me estás viendo en un suspiro que me dejó la vida en un hábito... intentando cambiarme... y no tienes ni siquiera la poca educación... de agarrarte el cigarro un momento... y hacer tiempo para que yo venga aquí. No, no, normal. ¿Cómo no te vas a cocer? Esos son los extras, digamos, que trae el asome. Y has abocicado la terraza con el ansia del fume que te fume. Venga, vamos, vamos con otra. Y al final, claro, es lo que tiene el vacío. El vacío lo que viene teniendo es que en cuanto coqueteas con él, te abocicas un poco, te chupa igual que el tragón. Lo vengo diciendo ya desde fin de año. Ni gota conocimiento. Siendo recaudador de arbitrios es... ¡Superman de Humanes! ¡A él le gusta, pero no quiere que lo sepan!